Solo dos cuerpos jugando al mar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo y cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo más Y ahora es hoy frente a ti Amante Mi corazón no puede esconder Que yo sin ti naceré Que te puedo vivir a tu lado en amor Que soñé Que soñé Carolina Soto